Hola, estoy en Wake Up Brain, la primera certificación en Guatemala. ¿Qué es esto? Número uno, como dice el nombre, Wake Up Brain, acude a tu cerebro, innovas, jugando con un grupo de gente increíble, siendo brainers, es decir, quieren ser brainers, todavía no lo son. Y bueno, damos bienvenida a todas las personas que realmente buscan innovar, quieren conocer nuevas metodologías, nuevas formas de hacerlo y qué mejor forma que jugando. Y bueno, yo soy Elisa Zachkowska y soy de New Business Alliance y tenemos una fantástica alianza con Centro de Innovación de Bogotá a través de Wake Up Brain Academy. Pues espero que la siguiente certificación será gran oportunidad para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!